La falta de alcantarillado sanitario en varios sectores del Cantón ha sido un problema latente que ha provocado incomodidades en nuestros ciudadanos. Por ello, como municipalidad, hemos puesto frente a esta demanda que mejora la calidad de vida ciudadana, trabajando en ampliaciones y cambios de redes de alcantarillado sanitario en diversos sectores de Catamayo. Tal es el caso del barrio La Vega, que como medida preventiva ante la venidera época invernal y gracias al trabajo cooperativo de nuestra ciudadanía, realizamos la ampliación de redes de alcantarillado sanitario en este sector. En La Vega estamos realizando lo que es una ampliación de redes de alcantarillado sanitario a unas familias que no han tenido este servicio. La mayoría de moradores de La Vega tienen este servicio, pero también está en material de cemento. Este trabajo un poco fuerte nos resultó porque tenemos pozos elevados hasta de 5 metros, tuvimos unas pequeñas dificultades, pero la estamos solucionando. Seguro que para la próxima semana ya terminaremos este trabajo, incluido las acometidas, para mejorar a ese sector y dar servicio para lo que es el alcantarillado sanitario. Las obras continúan. De a poco iremos llegando a más sectores en el Cantón, brindando las garantías necesarias para una vida digna. Quien ama construye, no destruye. Armando Figueroa Gurto, alcalde del Cantón Catamayo.